Julian Assange podrá ser extraditado a Suecia. Así lo han decidido cinco de los siete jueces del Tribunal Supremo Británico que creen que la orden de arresto europea emitida por la Fiscalía Sueca cumple con los requerimientos legales. Una acusación por varios delitos sexuales cometido supuestamente en ese país. La decisión de la máxima autoridad judicial británica pone fin a una dura batalla legal que empezó hace 18 meses cuando el creador de Wikileaks se entregó en una comisaría de Londres. A Assange le queda todavía un último cartucho, apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las autoridades suecas acusan a Assange de varios delitos sexuales por unas relaciones que mantuvo con dos mujeres en un viaje a Estocolmo. En noviembre de 2010 esas autoridades emitieron una orden de arresto europea. Los abogados del fundador de Wikileaks temen que si es extraditado a Suecia pueda ser entregado después a Estados Unidos, donde podría ser condenado a la pena capital por delitos de espionaje. ¡Suscríbete al canal!